¡Ay no! Definitivamente que hay que estar loco para trabajar con esta ley. ¡No, no se puede que usted se ponga ahí! ¡La fe! ¡Que es sobra, mamá! ¡La fe! ¿Qué tú haces ahí? ¡Tienes la fe! ¡Tienes la fe! ¡Tienes la fe o nada! 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 ¡No importa que le déjame! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!